Te prohíbo terminantemente que vayas a un colegio lejos de casa. Pero papá, no queremos que te pase nada. Si ustedes supieran, no tengo que ir lejos de casa. Hay muchas opciones. Con 113 Campus en California, puedes asistir a un colegio comunitario cerca de casa. Y también obtener un título o certificado vocacional. ¿Y ya sabes lo que vas a estudiar? Toma el primer paso hacia una vida mejor sin tanto drama. Visita ICanAffordCollege.com hoy. ¡Gracias!